Lourdes Flores José Domingo Pérez Hay gente que los ve hasta como referentes Pero está este insistente rumor Informaciones desde dentro Que pueden sacarlos entre las fiestas ¿Qué opinión te merece eso? La voy a dar con toda sinceridad Yo tengo evidentes discrepancias Con algunas cosas que están haciendo Y sin embargo creo que sería un error sacarlos Porque yo creo que en general Quien conduce un proceso tan complejo como este Debería terminar su tarea Las instancias de control tienen que darse Al interior de la institución Es decir, en instancias superiores El control que el Poder Judicial tiene que hacer Pero en general creo que rotar a un equipo En un caso tan complejo Cuando ha adquirido una comunicación Y una información tan valiosa Y cuando está a puertas de recibir una información Que puede procesar más fácilmente En base a lo que tiene Me parecería un grave error De modo que teniendo discrepancias Con muchas de las actuaciones Con algunas de las actuaciones En general con el uso de las medidas Que comprendo son parte de la técnica Procesal Pero que a mí como abogada Me genera un poco de reacción Pero en fin Eso se controla por el Poder Judicial Me parece que los fiscales A cargo de los casos No deberían ser removidos No deberían ser removidos No, ¿por qué? Porque en un caso tan complejo como este Que alguien llegue a comenzar a bucear En una maraña de información En un momento en que además Va a llegar aparentemente Una información complementaria importante Me parecería que sería Enredar el proceso de una manera absurda ¿Para ti Chavarri debe salir de la fiscalía? Yo he tenido también esa expresión Desde el inicio me pareció un poco imprudente Que asumiera la función Tampoco estoy entre quienes se suma el cargamontón Hay procesos que están en curso Me parece que llegará pues el momento El presidente de la Comisión de Acusaciones Constitucionales Dijo que lo dejaba para un determinado momento Pero en ese momento me parece que llegará Que se analicen con objetividad Yo en general tengo mucha pena Por lo que está pasando en el Ministerio Público Me parece que estamos viviendo una institución Viendo una institución tan importante Muy enfrentada Y las pasiones están prevaleciendo sobre la razón Y yo lo que espero es que prevalezca el próximo año 2019 La razón y la serenidad Y que las investigaciones conduzcan a su final Y a lo que deba ser Sin adelantar juicios Ni condenar a nadie de antemano Claro, pero ¿no crees que toda esta turbulencia Esta situación que describes bien como preocupante De la ciudadanía Del país Frente a lo que O cómo se conduce el Ministerio Público Tiene que ver fundamentalmente Con la continuidad de Chavarri ahí? Para ser honesta Creo que el momento inicial Era el momento ideal de corregir la situación Es decir, no permitir que se generara todo este tema La explicación que él me ha dicho Es que él también sentía Que si no tomaba posesión Era un reconocimiento Antelado de una culpa Que dice no tener ¿Quién es? Chavarri ¿Tú has hablado con él? No, con él no Pero he conocido gente cercana Que tiene ese punto de vista Claro, yo cuando recién asumió el cargo Dije, es un poco imprudente Que una persona que está con tantos cuestionamientos Se mete en ese conflicto Como te repito Personas cercanas a él Dicen que al contrario Eso hubiera significado Un reconocimiento Antelado de una culpa Que dice no tener De modo que Me parece que en todo esto Hay que dejar que las instituciones Digan su palabra No hay que seguir alentando El enfrentamiento Y la división de esta institución Porque lo que es Es impensable Lo que estamos viendo Un día sale el fiscal de la nación Al día el día siguiente Le contesta el fiscal supremo El exfiscal de la nación Es decir Todo esto solo confunde Y solo enreda Y eso no es positivo Claro ¿Cuál es tu lectura De lo que está pasando? Ya abriendo más La toma La visión De este bosque En el que el presidente Vizcarra Gana Lo que en términos prácticos Ha sido un plebiscito político Ha salido fortalecido Tiene votos que superan Los 80 puntos Sin embargo Digamos en las encuestas Él tiene 65 66% Un congreso disminuido Pero que se resiste Y a través de los voceros Digamos el vocero De fuerza popular Lo llama dictador Hay un encono muy fuerte Pero ¿Quién gana y quién pierde? A ver Hemos vivido Un semestre Vamos a decir De julio a diciembre Que ha ido evolucionando En un camino Que no me satisface Es decir Me gustó el inicio De un periodo nuevo Después de una crisis Con un presidente Que tendía puentes Que dialogaba Y que decía Vamos a procurar Construir una unidad De pronto Seguramente Porque la reacción Tampoco fue auspiciosa Gira Y se coloca En una situación De conflicto Que le ha dado Mucha popularidad Tengo que reconocer Que el presidente De la república Ha ido ganando Popularidad Sobre la base De demostrar Una fuerza Para enfrentar A su vez A esta fuerza popular Que resistía Y que no parecía Estar cumpliendo Su deber patriótico De colaborar Que un gobierno Tuviera éxito Incluso habiéndolo Llevado al poder El referéndum El otro día Votos más Votos menos Votantes más Porque cada uno Saca también la cuenta Los que votaron Los que no votaron En fin Es obvio Que lo ha respaldado En consecuencia Estamos ante un presidente De la república Empoderado Con un respaldo popular Muy importante Que le da una fuerza Muy grande Y simultáneamente Estamos ante un presidente De la república Muy solo Muy popular Muy arropado Muy avalado Por la gente Pero con un equipo Muy débil Con un primer ministro Enfrentado Para comenzar A la propia bancada Que debiera Respaldarlo En primer lugar Es decir ¿Quiénes han sido Los más críticos Del primer ministro? Los parlamentarios De Peruanos por el Cambio Con un equipo ministerial Que comienza a hacer Algún esfuerzo Por aparecer Pero que andaba Muy mudo Es decir Un presidente de la república Que construye Su base de poder Diciendo Yo soy popular El pueblo me respalda Y todo el mundo alíñese Esa es una forma Interesante De ganar poder Pero no es la forma Más sólida De construir Un proyecto De gobierno Que todavía tiene Dos años y medio Por delante Percibo cierta preocupación Cuando describes eso ¿Por qué? ¿Dónde está la raíz De la preocupación? En varias cosas En primer lugar Porque siento Que sigue siendo A pesar de ser Un gobierno muy popular Un gobierno Que no tiene Articuladores De políticas públicas En el parlamento En un plan de acción Que debiéramos conocer Me alegra escuchar Que hay algunos Anuncios interesantes En materia de inversiones Pienso que hace bien El presidente En usar su fuerza Y decir Bueno no me dejaron Hacer chinchero Ahora lo saco adelante Pero eso necesita Tener más actores Políticos a su lado Ahora me parece Que ha conquistado El presidente del congreso Por ejemplo Que se ha convertido Se llevan bien Lo dijo ayer Sí lo escuché Escuché en la entrevista Y me parece que Efectivamente se ha convertido En una especie De brazo operador Pero claro Resulta que se está Enfrentando su bancada Entonces Esta construcción Democrática No es sólida No le da base Sólida al gobierno Y yo quisiera Que el presidente Sin necesidad De enfrentar Y dividir Fuera capaz De tener un respaldo Frente a un plan de acción Y eso se puede hacer Pero para eso Tiene que haber diálogo Para eso Tiene que haber voluntad Y finalmente Él ha invitado al diálogo Ojalá Y ahora tiene que producirse En su mensaje Ha invitado Y tiene que concretarse Y tiene que concretarse En torno a unas Pocas cosas Que sean posibles De llevar adelante Y donde las fuerzas políticas Para comenzar Las representadas En el partido Se manifiesten Y donde las que no estamos Representadas en el parlamento También podamos Brindar una opinión A veces coincidente Y a veces crítica Pero propositiva Has dicho Perdón Construcción democrática Poco sólida Sí Sobre el presidente Vizcarra ¿Qué traducción tiene? Quiere decir nuevamente Es un presidente Que dice Yo tengo al pueblo conmigo Ya No importa que esté solo Y eso Ese es el germen De cualquier forma De populismo Esa es la base Del populismo Un gobernante carismático Que recurre Y vuelve al pueblo Pero que en el camino No le importa Qué pasa con las instituciones Con las que tiene La obligación de gobernar Pero para ti Vizcarra es un demócrata Sí No tengo ningún reproche Ni estoy en la línea De los quienes dicen Que se está convirtiendo En un dictador No, no, no No estás como El señor Tubino No, no Ni mucho menos Ni mucho menos Pero sí segundo La sabia expresión Que tú comentaste De Luis Bedoya Hace unos días Es decir Cuando alguien está En este toque De popularidad La tentación De decir Miren No me digan nada No necesito que nadie Me diga nada Yo sé Yo sé cómo le hablo Le hablo al pueblo El pueblo me respalda Me parece muy bueno Tener un presidente Respaldado por el pueblo Pero precisamente Es el momento En que aproveche esa fuerza Para tener puentes Con el parlamento Para tener puentes Con la sociedad Ya ha anunciado Incluso diálogos Con los grupos empresariales Es decir Para tener una agenda Desde los próximos Dos años y medio Que no se puede quedar En los casos Que muy bien Está llevando el Poder Judicial Esa ya no es la agenda Del presidente El presidente Puede ser un líder Que conduzca A dar las seguridades Que la lucha Contra la corrupción No cesará Pero tiene que tener Una agenda más propositiva Porque finalmente Quiero dar otra idea Que me preocupa Y tu expresión es correcta Yo sí estoy preocupada Simultáneamente Todo esto Es tan fuerte El desgaste Que se está produciendo Fruto de imaginar Que todo es corrupto Que todo está mal Hay un clamor de cambio Que no me parece mal La vida política La vida democrática Tiene ciclos Y probablemente Ese sea un buen ciclo Para que haya Una nueva generación Que emerja Pero lo que no puede haber Es un descontento generalizado Porque entonces El riesgo Que ese vacío Lo llene Cualquier irresponsable Populista de derecho De izquierda Sin un programa Que no hay improvisación Sería fatal El 21 Te preocupa el 2021 Que pueda llegar Un gobierno extremista Esa campañita Que ya inició Antauro Mala Y que me parece Eficiente Y fuerte A mí me preocupa Como peruana Y eso porque Y da lo mismo en nombre Lo digo porque Ya está en acción Pero ese vacío Que se genera En la sociedad Cuando se dice Todo está podrido Todo Nada sirve Y ese es un mensaje Que se va metiendo Y se insiste Y se insiste Es llenado siempre Por alguien Y no normalmente Por voces serenas Entonces Todo esa es mi preocupación General Al final de un año Que ha sido tan Contradictorio Tan enfrentado En la esperanza Que la Navidad Nos dé un poco más de paz Y que comencemos El 19 en otro tono Dios te oiga Escúchame Hay que pedírselo a Dios Estoy pensando Algo Se me acaba de venir Un chispazo En serio A ver Pensando en las reformas De Vizcarra Y tal Ahora que no hay Reelección de congresistas Vas a hacer falta Te agradezco mucho Pero no Te he hablado Hace un instante Algo Porque perdóname Yo creo que Digamos Si yo reviso Tu tránsito En la política Bastante Largo Luchado Y trejo Creo que en el Congreso De la República Tuviste una labor Brillante Fue una linda etapa De mi vida Cuando tenía Lo que tenía Treinta y tantos años Y durante diez años Fueron años muy felices ¿No te animarías? No Y te voy a contestar ¿Por qué no? Porque yo estoy convencida Porque lo sentí Con mucha claridad En la campaña pasada En la que además Que la gente no vio Con simpatía La alianza que hicimos Con el APRA Nuestros votantes Pero sí percibí Con mucha claridad Que había una vocación Y un intento De cambio De renovación Y por eso me empeñé Primero en que hubiera orden En el PPC Nos pasamos un año En el jurarnos en elecciones Y terminamos en un congreso En que si hubo una Disputa interesante Entre Javier Bedoy Y Alberto Bengolea Con Alberto Bengolea Y con Marisol Pesteño En la cabeza del partido Hemos producido Esa renovación Y me parece Que es la hora De esa generación Y mi tarea Será apoyarlos Con todo entusiasmo Para que ellos sean capaces De buscar Adentro o afuera A los mejores Es la generación Que debe tomar la posta Alberto probablemente Tiente la presidencia Por ser presidente Del PPC No, yo te digo No sé Congresista Van a necesitar Va a haber puro pulpín Bueno no Porque a la hora Que tú puedas tener Una lista Digo en voz alta Por poner un nombre Encabezado por Marisol Perestello Y con gente De esa generación Ya Algunos activos En política Con algunos años Yo me alegro Si paso revista Los últimos años De mi vida Yo me alegro mucho De ese grupo De jóvenes Por ejemplo Que hicieron Una magnífica tarea De oposición A Susana Villarán Ahí tienes hoy día Políticos Cuajados Con una experiencia Con 40, 50 años Tienes algunos alcaldes Que tienen esa edad Pero además Hay que abrir la puerta Hay profesionales Valiosos Que los veo interesados Pero claro Para eso tenemos Que proponernos Buscar realmente Equipos de primera Yo soñaba Tontamente Porque estaba muy solitaria En el tema Que pudiéramos tener La oportunidad del Senado No para mí nuevamente Sino porque podía haber Esa combinación ¿Pero por qué no? ¿Tú ya cerraste la puerta? Sí Digamos De lo parlamentario De todas maneras Ya creo que es una etapa de mi vida Pero de cualquier otra aspiración Sí Porque yo creo que No me parece mal Cuando la gente clama Y dice Oye Queremos una normación Yo tengo los años Que tengo en la vida política Ayer celebrábamos Con mis compañeras de universidad La fiesta de Navidad Y alguna dijo Pues este Estamos llegando a los 60 Cosa que nos ha dado un toque muy juvenil Pero yo tengo 40 en la vida política Más de 40 en la vida política Y entonces Pero en una parte Te tienes que sacar el clavo Pues no antes Ah, puede ser Y podrán haber otras cosas Pero yo creo que Nada sería más grato Para mí que ver Plasmada en madurez A esta generación De mi partido Que creo que sintoniza Con lo que la gente quiere Gente capaz Gente joven Gente preparada Ya sé Pero de dónde saca Pues 130 curules Habrá Habrá Lo sabrá Lo sabrán Y además Porque yo creo que también Voy a ponerlo a la parte positiva Lo negativo es lo que he dicho Cuando tú sientes Que todo está podrido La búsqueda De cualquier responsabilidad Pero también Escucho Y me alegra mucho Converso con mucha gente Que me dice Me gustaría participar En la vida política Y entonces Yo creo que el PPC Es una puerta Una casa limpia Que puede abrirse Para que al lado De esta gente joven Se refresque también Con el ingreso de otra gente Entonces De toda crisis Hay una oportunidad Pero Volviendo a la realidad concreta Estos días Lo que no podemos Es iniciar el 19 Otra vez en un ring de box Yo quisiera ver Al presidente de la república Colmado de popular En el pico De la popularidad En la que está Como decía Saraba En el pico máximo De la popularidad Con humildad Porque creo que es un hombre humilde En eso no creo Que sea un hombre soberbio Pero con la capacidad Ahora De salirse del ring de box Y decir Este partido no lo gano Si meto más Gancho de derecho De izquierda Sino si soy capaz Que ese ring de box Se convierta en un ring de diálogo Y esa es la gran tarea Del estadista Te agradezco como siempre Encantada Jaime Muchísimas gracias Como siempre Un gusto Lourdes Flores Hablándonos de varias cosas Dice que ya cerró la puerta Pero yo le insistiré luego A ver si la abre de nuevo Porque si En el congreso Van a hacer falta Hay puertas abiertas Para muchas otras cosas Ah ya Ya lo hablaremos Gracias por estar aquí Y a usted como siempre Linda navidad Por favor Feliz navidad Para ti también Ya creo que ya lo hablaremos De política en los próximos días Así que una linda navidad Ojalá Dios te oiga Bueno Gracias como siempre Por estar ahí Buenas noches Y en el periodo de hoy Ya lo sabe Nada está dicho Chau 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 Gracias por ver el video.